qué tal caballeros cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo mire nada más lo que tengo para ustedes una cheyenne una chevrolet 400 ss mire qué chulada tenía rato que no me las encontraba aquí está está disponible esperemos que sea de tu agrado de que te va a gustar te va a gustar a lo mejor el precio ya no tanto ahorita lo vamos a ver igual pero si te digo que estas baratas ya no son mire no te me muevas porque comenzamos oye pues miren nada más que chulada de troca color rojo colorado sangrón una chulada para gente exigente gente que busca una camioneta especial que quiera hacer la diferencia entre todas las demás una camioneta roba miradas chula en la 400 ss step side y miren nada más cómo se la van a entregar con esta chulada de rines vea qué delgadita está la llanta déjele doy las medidas aquí están 255 30 como es la 30z rim 24 30 de bajito 24 pulgadas muy bien sus rines no están golpeados de hecho estoy viendo que ella tiene su llanta de refacción algo muy bueno la marca de los rines us mag aquí me hubiera gustado que ya trajera la conversión de los frenos discos esta está original bueno ya los rines no son originales verdad pero vean nada más que chulada qué bonita está vamos a ver el precio vamos a desilusionarnos de una vez a decir no me alcanza mire la suspensión está modificada también está más bajita luego la tienen ahí levantada de la parte de atrás mira allá abajo el lip con sus faros auxiliares le parece ya le gustó verdad ahí tiene la feria ya guardadita estaba esperando ver una camioneta de estas andaba en busca de una vengase aquí a guadalajara por ésta aquí el caballero le gustó también el precio mi mujer el precio me estás poniendo nervioso de una vez ahí les va amigo híjoles 350 mil pesos e 350 mil pesos nombre como mi mire modelo 94 no sé si se alcance a apreciar ahí está el precio obviamente ocho cilindros tapicería original aire acondicionado rines us max nunca chocada está nueva dice 350 mil pesos y ahí está el número de contacto 33 10 11 22 0 7 muy bonito esto me gusta mucho estos pequeños retrovisores ya ve que normalmente vienen grandotes esto está pequeño su pintura en muy buenas condiciones es una camioneta para tenerla guardada ahí en el garage una chulada vean nada más caramba porque estoy pobre esta la quisiera yo para mí yo soy de las personas que aprecio yo sé apreciar el trato de los vehículos que estén bien tratados soy una persona que no me asusta a mí lo personal lo que valen yo sé lo que valen mire oh caballero esta la trae en la calle y no la puede dejar en la calle porque se la roban se la quitan mire aquí el interior no está roto sus cañuelas también mire totalmente eléctrica obviamente tapicería original así es mire aquí lo estamos viendo aquí tiene estos detallitos porque es la tapicería original usted no le gusta esto quiere tapizar la puede tapizar la pero sabe que ya le va a quitar lo original aquí creo que este este asiento yo que le haría verdad lo llevo con un cirujano tapicero un cirujano tapicero y mire este filito se lo van a cambiar si le va a costar una lana porque aquí es una cirugía plástica lo que le van a hacer mire le quitan este filito le ponen aquí un injerto y luego éste lo van a coser se lo van a disimular y como aquí está un poquito flojo le rellenan esta parte para que quede rígido y créanme que se le va a ver chulo mire está viendo se va a divertir como no tiene idea mire le voy a decir un detalle aquí está este detallito ya lo vio no sé si se alcanza a apreciar está un poquito cuarteado ese es un detalle ya ve que yo soy bien chismoso trae sonido king book a mí me hubiera gustado que trajiera este su radio original porque a mí no me gusta el ponchis ponchis pero usted que si le gusta mire ahí está el epicenter los medios twitter su consola central aquí le faltan los botoncitos estos son los detalles que yo le vi este es un detalle aquí le faltan los botoncitos y de este lado aquí mire aquí está un poquito quebrado ya lo vio esos son los detalles que trae yo se los menciono porque esta camioneta yo sé que puede venir alguien desde otro estado ah mire cerró como refrigerador y sentiría feo que vinieran desde lejos a verla y que llegando se vayan a desilusionar esperando verla como nueva y que no vaya a resultar así verdad bueno sabe que vamos a ver el motor esta vale la pena verla a detalle listo caballeros miren nada más que chulada de motor el 350 al vórtec mire su filtro original como debe de ser aire acondicionado su compresor el motor más bien que le parece muy bonita que está eh es una camioneta que ya no va a bajar de precio eh caballeros usted va a invertir en esa lana digo en esta camioneta o va a gastar esa lana pero sabe que esta ya no va a bajar de precio lo que le va a costar ahorita en un año o dos años la puede vender al mismo precio y quien sabe hasta más dependiendo como se ponga de loco el mercado de estas camionetas esto es algo clásico ya eh porque ya no lo ya no se los va a encontrar no sé cuánto traiga invertido entre rines y llantas pero mire 50 mil pesos como si nada a lo mejor traía hasta headers no me fijé con esto estamos finalizando este vídeo espero que haya sido de su agrado qué tal les pareció te la compraba no te la comprabas déle like o déle dislike cualquiera de las dos cosas saben que me apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal sabe que me faltó el número de contacto a no ya se lo pasé el número de contacto y el precio hermosa que está ahorita voy a ver a ver si me la pían fiadas y me la llevo híjoles con este sería feliz porque miren nada más los que pasamos del cuarto piso los que tenemos más de 40 años sabemos apreciar esto sabemos lo que nos hace feliz tener una camioneta así yo prefiero esta camioneta que tener esta que tener esta este es modelo 2010 lobo 4x4 es más ahí le va la publicidad mire con esa lana se compra también esta y mire automática 4x4 ya vio pero esto es común este troconón está chula también pero es común mire ya vio mismo número de contacto llámele también aquí a este para que vea le va a costar lo mismo cuál prefiere cuál se compraba esta o esta ni pensarlo vengase por esta aquí a guadalajara cuídese mucho nos vemos a luego y 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 Gracias por ver el video.